Tiro libre para Atlético Nacional Alexis Enríquez Puedo abrirla para Farid Díaz Reubicó el balón Arias Toca a Magneli Torres Allí va Magneli y la coloca para Rodríguez Lo tiene, está ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional Gran pase de Magneli Torres Un pase mágico Y la definición Implacable de Dairo Moreno El partido es para el Verde Paisa Gana Atlético Nacional El alborodo del partido 1 a 0 Magnífica definición de Dairo Moreno Todo impecable, todo perfecto Desde la elaboración Desde lo pensado Y después desde lo ejecutado Magneli en la conducción El pase con la cara externa Del pie derecho Lo que se puede apreciar claro está Ya incluso en esta última imagen Mucho más Es la escasa reacción De Artur Moraes Cuando se tira Lo hace tarde No coloca el cuerpo detrás de los brazos Y esto provoca que la definición De Dairo Moreno Rápidamente ya en el partido Se transforme en el 1 a 0 Esperaba un sexto que corto de Ibarwen Viene para Dairo Qué lindo taco Ibarwen Cruza El centro campista Giroto Y al final para Atlético Nacional Lo tiene que realizar partidas Y al final para Dairo Va para Dairo Lo perdido Llegó a Pedro Que se fue con Ibarwen Centro de Moreno Aquí está Magneli Ibarwen Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol 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 Azo De Nacional Gol Del gol De Paisa Lo hizo Ibarwen Estupenda Jogada Dairo Genial Manuel Como siempre Ibarwen Contundente Atletico Nacional 2 Chapecoense 0 Gol Roles invertidos Para el hombre gol De esta acción Y para Dairo Moreno Que es el que se corrió Para ir a buscar Por la izquierda Es el que mete el paso atrás Y después Ese toque de primera de Magneli Después Supongo que Hay mucha capacidad De resolución Y de impronta Eduardo Que en cuanto recibe Ejecuta el mismo movimiento Para controlar y quedar Para ese lado Y después sí Se pega con la parte interna Del pie derecho Para que le conecta Tome la comba buscada E ingrese Junto al paro izquierdo Golazo De Atlético Nacional Que jugaba de esta manera Con paciencia Como sabiendo que En algún momento Iba a terminar Rompiendo Este vallado defensivo Que pertenía Chapecoense La segunda vez que lo logra Termina en el segundo gol Y el capa Gol 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 El 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 Tivo Nacional Otra vez En la primera instancia Que aparece por el medio Doble cabezazo De Rodríguez Rodríguez Y así Atlético Nacional Ahora sí creo Sentencia Ya esta final Torre Torres entregándola para Blanco Abre para Boca Negra Gol hecho Idol El induction Gol 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 El atletico Nacional, el cuarto juez de Barwin. Resolvidad, resbalón, intuición y Barwin anota el cuarto. Nacional se queda con la recopa, 4 a 0. Malina cuando pasa el pase, resbala, termina facilitaéndole a la condición de Barwin. Miren ustedes, pegan los dos pies la pelota, por eso se eleva y hace que los pies, el intento de Arden, otro Morales, por achicar o por cubrir, termine siendo el balón. Pero una de las figuras que ha tenido el partido, y Barwin cada vez que encaró, cada vez que fue a buscar contra un rival, terminó ganando. Esta vez no fue la excepción, en el piso quedó Grolli, y lo dicho, con algo de fortuna, porque lo que pareció ser un inconveniente, terminó siendo una solución. 3 balón, resultaída, pero también por 4 a 0. A Picides, Benitoño, Osman Jr. Espera, Tulio de Milo, el centro, para la llegada de Benitoño, le queda un gol, ahí está, Tulio, gol. de Chapecoense un consuelo para Tulio de Melo Chapecoense descuenta 4 a 1 gana Atlético Nacional tantas veces llegó la pelota desde ese lugar que alguna iba a terminar en gol alguna dificultad de Tulio para el control y después en la media vuelta en el mismo momento en el que estaba saliendo Armani para achicar, luego de sacar este derechazo que termina superando por lo bajo y por el costado al arquero argentino para transformarse en el tanto del descuento sigue ganando y con doleada incluida Atlético Nacional pero ahora 4 a 1 espera Osman recibe de Moisés último minuto la búsqueda de Reinaldo Osman ante Rodríguez la búsqueda de Chapecoense y la purificación es el equipo de Reinaldo con la última minuta se ve el once y Barwein como marcamos nosotros tres y para todo el público que era la decisión que sintieron lo mismo percibieron eso deja la cámarca del once y Barwein se ve el número 16 Cristian Dajón futbolista que juega como delantero y Barwein pide la pelota al juez Tomar Atlético Nacional campeón Atlético Nacional se queda con la recopa sudamericana se con la recopa sudamericana se abraza con Bernardo Ruedin gran campeón Atlético Nacional de la recopa sudamericana ¡Gracias!